A dos de refuerzo hemos aplicado hasta el corte de antier por la noche, un millón cuatrocientas dieciséis mil setecientas veinticinco vacunas de refuerzo, obviamente como seguimos con grupos etarios diferentes, hasta el momento, si nuestra meta son cuatro millones cuatrocientos veintinueve, veintinueve mil doscientas setenta y dos, estamos alrededor del cuarenta y cinco por ciento. Entre el cuarenta y cuarenta y cinco por ciento, pero el dato lo actualizaremos para el día viernes con gusto. Es cuanto, Paula.